Bueno, ¿él crees que algunas bandas debieron de quedarse en los clubes y no en los grandes escenarios? Ya que tú mismo has dicho hay gente que solo va a ver la banda principal. Yo considero que toda banda debe de presentarse donde su capacidad de promocionarse les otorgue. Sí manifiesto y digo abiertamente que mucha de la gente que va hacia los grandes escenarios, como por ejemplo ir a ver a Ozzy, ir a ver a Black Sabbath, ir a ver a Motley Crue, ir a ver a todo mundo que son así de grandes escenarios, Rammstein, Metallica, todo eso. Hay un buen bonche de personas que son músicos casuales. Sí, son músicos, digo son seguidores de música casuales, así ocasionales. El Godín es metalero de fin de semana. Sí, lo digo abiertamente, no tengo empacho inclusive en decírselo en su cara. Pero, pero a mí me importó un rábano la razón por la cual vayan. Si no fuera por ese metalero Godínez de fin de semana, no tendríamos la oportunidad de ver un espectáculo del tamaño que presenta Rammstein en la actualidad. Porque esa gente es la que más paga dinero para que se pueda dar ese espectáculo. Entonces, yo no tengo ningún problema con eso. A mí me vale gorro si el de al lado se sabe rola por rola, minuto por minuto, integrante por integrante, productor por productor de cada uno de los discos de Rammstein. Me vale gorro. El güey va a brincar igual que yo y aunque él brinque solamente en una canción mientras que yo puedo brincar en diez de Rammstein, le agradezco que haya comprado un boleto porque gracias a eso podemos ver un espectáculo así. Yo sé que eso es ir mucho en contra del truismo. A ver, dime cinco o seis discos de la banda. A ver, platícame quién es su vocalista en tal disco. O sea, va mucho en contra de ello. Pero a mí nunca me ha importado lo que las demás personas hacen. Es una posición muy particular. Sí lo hablo y digo, esta gente es así. Este es un porser, como dicen, el pousercillo. Este es un cuate que solamente conoce la de Paranoico. O este cuate solamente vino y pagó mil quinientos pesos por escuchar Duhast. Sí, pero no me molesta. Me vale gorro. Al contrario, le agradezco que sea capaz de gastar tanto dinero en un espectáculo por una sola pinchurrienta canción. Me vale gorro. Me vale pito. Así. Así. Gracias.